Mañana, a partir de mañana y hasta el jueves 13, tiene una campaña de vacunación muy intensa en Puebla con la vacuna AstraZeneca para ponerles su tercera dosis o dosis de refuerzo a las personas de 50 a 59 años en la capital de Puebla. También se les va a poner su segunda dosis a los chicos de 12 a 14 con comorbilidades y a todos los chicos de 15 a 17 que hayan recibido la primera dosis entre el 2 y el 4 de diciembre y entre el 14 y el 17 de diciembre. A ellos se les va a poner Pfizer. Además serán vacunados los mayores de 18 años con Sputnik y Pfizer, así como primeras dosis para mujeres embarazadas menores de 18 años. De manera adicional, habrá multimarca para la primera dosis destinada a rezagados en cualquier grupo poblacional. La población de 15 a 17 sin comorbilidades debe llevar impresa su carta de consentimiento informado. Los puntos de vacunación son Centro Expositor en Los Fuertes, Hospital General del Sur, Hospital para el Niño Poblano, Centro de Convenciones y Arena Universitaria. Aquellas personas que recibieron la primera dosis en el ejército, es decir, en la zona militar, deberán acudir al Centro Expositor de Puebla.